Exactamente. Bueno, un hecho que nos ha conmovido, incluso para los que tenemos familiares catalanes, es lo que sucedió en Barcelona, en una de las zonas más hermosas de España, quien haya recorrido sus ramblas. Yo me sentí conmovida porque dos veces tuve la oportunidad de estar en Barcelona y pasear por allí. Son lugares maravillosos. Y este atentado, además de una forma tan primitiva y tan cruel, todos los atentados lo son, pero eso de estar atropellando fríamente a lo que se encuentre, a cualquier persona, te da un poco de... No sé, a mí me conmocionó muchísimo. Sí, sí, de acuerdo. Y estamos en contacto con Gerardo Pizarrello, que es vicealcalde de Barcelona, es argentino, y es un gusto saludarlo. Señor Pizarrello, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días de Argentina. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias. Gracias a ustedes por la llamada. Bueno, Pizarrello, ¿cómo está hoy Barcelona? Nos conmovió el atentado, pero también nos conmovió toda esa multitud que salió a la calle a rendir homenaje y a rendir este testimonio diciendo no tenemos miedo, ¿no? Eso fue muy conmovedor. Bueno, sí, ¿no? La verdad que fue una cosa impresionante. Nosotros mismos estábamos... Toda la ciudad está muy conmovida, está muy golpeada por lo que ha ocurrido. Ha sido un golpe, evidentemente, durísimo, muy doloroso. Pero al mismo tiempo no podemos ocultar que estamos enormemente orgullosos y sorprendidos por lo que ha sido la reacción de la ciudad, ¿no? Como la ciudad se ha puesto de pie, gente de prensa internacional nos dice que esto no se había visto en nuestras ciudades europeas, ¿no? Que habían padecido este tipo de ataques, porque la verdad es que 24 horas después del atentado la gente había reconquistado la calle, se veía la gente en las ramblas, naturalmente haciendo su vuelo, ¿no? Con mucho dolor, levantando pequeños memoriales con velas, con mensajes para las víctimas de defensa de la paz. Y yo creo que, en definitiva, bueno, defendiendo lo que siempre han sido los valores de Barcelona, de ser una ciudad inclusiva, una ciudad abierta, una ciudad cosmopolita, y que yo creo que no van a cambiar con este atentado. Después de este atentado las cosas no van a volver a ser las mismas, evidentemente, pero después de haber visto la reacción de la gente estos días, yo creo que lo que Barcelona no va a permitir es que el racismo, que el odio, que la división se impongan en la ciudad y va a continuar siendo la ciudad inclusiva y abierta que siempre ha sido. Contra eso atentaron, ¿no? Leíamos también las declaraciones, por ejemplo, aquellas que decían queremos que la ciudad sea un refugio, y con esta idea de esa Barcelona para todos es que han tratado de apuntar. Obviamente, ¿no? Y además sería, claro, una contradicción. Nosotros cuando decíamos que queríamos que Barcelona sea una ciudad refugio, lo decíamos precisamente, digamos, por solidaridad con toda esa gente que está huyendo de actos de barbarie que son los mismos que han golpeado a Barcelona en estos días. Porque, en definitiva, la gente que está llegando como refugiada de Europa es la gente que está huyendo de la locura esta, del terror que se está imponiendo en muchos sitios, pidiendo ese refugio. Por lo tanto, sería totalmente inconsistente que en un momento como este, en el momento de este golpe tan duro, nosotros no reafirmáramos ese mensaje. Claro que la ciudad está dolida, claro que la ciudad tiene que hacer su duelo, claro que hay gente que está con miedo, porque esto es verdad, pero lo importante es que esa gente que está con miedo sale a la calle y lo que dice es, no queremos tener miedo, queremos salir adelante y solo lo podemos hacer si lo hacemos juntos y si lo hacemos a partir de los valores que son compartidos, que es ser una sociedad diversa y que es ser, como siempre, una ciudad de acogida y una ciudad diversa. Gerardo, qué curioso, ¿no? Porque estoy recordando también los atentados a Nueva York y Nueva York también, es una ciudad multicultural donde las libertades y los derechos y la integración forma parte de su estilo y que vayan a atentar justo al corazón de estas ciudades, ¿es llamativo? Bueno, sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, yo creo que hay conciencia de que son ciudades totalmente interculturales, en este atentado, bueno, han sido heridas o han muerto personas de más de 35 nacionalidades, porque Barcelona es eso, ¿no? Todavía no sabemos ni siquiera quiénes son turistas, quiénes son barceloneses y barcelonesas, porque la gente de aquí son, somos, ¿no? De muchos sitios, de muchos sitios muy diferentes y eso es lo que nos hace estar orgullosos de la ciudad, ¿no? Barcelona también es una ciudad muy mediterránea, y por tanto, yo creo que aquí el peso de lo comunitario es muy importante, porque ya les digo, es sorprendente, entre ayer y hoy pasaron 4.500 personas por la Intendencia, por el Ayuntamiento de Barcelona, a firmar un libro de condolencias que nosotros, bueno, abrimos a la ciudadanía y los mensajes son impresionantes, hay colas permanentes en las calles, en los taxistas, bueno, ¿no?, llevando a la gente gratis, a la gente que estaba afectada o que lo necesitaba, los pequeños comerciantes abriendo sus comercios, colas de gente donando sangre, o sea, ha sido un golpe muy duro, pero la energía de solidaridad comunitaria que se está viendo, la verdad que es conmovedora, y eso qué quiere decir, que ante fenómenos como estos del terrorismo, que son terribles y que exigen una tarea importante de prevención policial, de inteligencia, etcétera, etcétera, hay otra parte que es muy importante, que es finalmente la cohesión social y el tener una comunidad fuerte, reafirmada, como digo, en valores de libertad y en valores de inclusión, ¿no? Y dos mensajes muy importantes, ¿no? Por un lado la unidad frente al terrorismo y por otra parte este repudio también muy fuerte de la comunidad española musulmana frente al hecho. Bueno, exacto, exacto, la comunidad musulmana en buena medida también ha sido víctima de este tipo de atentados, ¿no? No solamente aquí, sino en muchas otras ciudades y por lo tanto cuando se condena con razón versiones extremistas del Islam, pues no hay que confundirlas, ¿no? A eso con la amplia mayoría de la comunidad musulmana, que aquí es muy fuerte, que se han manifestado de manera rotunda contra este tipo de actos. Vicealcalde, la policía sigue actuando. La verdad que todo ese despliegue que hubo logró por lo menos la identificación. En esto ha sido muy eficiente. Obviamente prevenir este tipo de cosas en el mundo ya sabemos que es dificilísimo porque ha atacado a Londres, Finlandia, Alemania, Estados Unidos. La Argentina sufrió dos grandes ataques, ¿no? Claro, claro. Pero lo importante es que a pesar de esto se conserven los valores que uno defiende. Mire, yo por el lado de mi mamá yo soy nieta y bisnieta de catalanes y conozco Barcelona, la he visitado. Y por eso me impactó doblemente por la tragedia en sí misma y porque, bueno, uno haber recorrido esa ciudad tan integradora con un despliegue con tantos valores democráticos y de integración, uno diga, pero ¿cómo atacar justo a este lugar? Es impensado, ¿no? Sí, la verdad que todos sabíamos que podía ocurrir. De hecho, digamos, la ciudad estaba en una alerta 4 de 5, ¿no? De amenazas, de tipo de ataques. Pero el hecho de que uno sepa qué puede pasar, nunca se imagina que eso pueda concretarse, ¿no? Yo justo cuando se produjo el atentado estaba regresando de vacaciones porque estábamos todos, además, en plenas vacaciones aquí y pensaba, la verdad, que era como una especie de confusión. No quería creer que era cierto, ¿no? Nos parecía imposible que en una ciudad como Barcelona pueda pasar una cosa de este tipo. Pero bueno, es lo que ustedes decían ahora, es muy difícil garantizar la seguridad al 100% en estos casos, ¿no? Cuando hoy eso se puede hacer con una camioneta, mañana se podría hacer con una moto, podría pasar, ya digo, en muchos sitios, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que hacer un trabajo de fondo. Hay una parte trágica de esta y es que las personas que están involucradas en este atentado son chicos de 17 y 18 años. Por lo tanto, también hay algo que como sociedad no estamos haciendo suficientemente bien porque eran chicos que jugaban en equipos de fútbol de pueblos de aquí, de Cataluña. Por lo tanto, hay una tarea de fondo, digamos, que también hay que hacer para entender por qué estos actos de barbarie se producen. Una, como digo, es sin duda una tarea policial en la que hay que ser muy claros y muy contundentes, pero hay una tarea de fondo, ¿no? Que también tiene que hacerse y que tiene que ver con valores. Vicentales, le hago la última pregunta y le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Acá en los diarios de Buenos Aires se leía que los atentados iban a ser todavía mucho más tremendos, terribles de los que fueron y que pensaban atacar la Sagrada Familia, esa maravilla arquitectónica. ¿Es así? Bueno, sí, aparentemente, digamos, los puntos de gran afluencia turística son los que son un objetivo, digamos, más buscado, precisamente porque el impacto que se intenta generar, digamos, es precisamente ese. Esta fue, como todo el mundo sabe ya, una actuación fallida porque se pensaba, digamos, cargar con explosivos. Podría haber sido mucho más terrible, sin duda, de lo que se produjo. Pero bueno, digamos, también hay, digamos, la garantía por parte de todos los cuerpos de seguridad que no hay ninguna posibilidad ahora de un ataque inminente. Y ya digo, es muy importante cómo ha reaccionado la propia sociedad que ha salido a la calle a recuperar llamativamente la normalidad. O sea, yo vengo ahora de caminar por las ramblas. Lo que uno ve es una ciudad viva, una ciudad que está en un momento de recogimiento, un momento de duelo, sin duda, pero que también lanza un mensaje claro que no se va a doblegar, ¿no?, frente a este acto cobarde y que va a salir a caminar sus calles como siempre lo ha hecho y lo va a hacer con libertad y con amor a su ciudad y con amor a la vida. Bueno, es la mejor respuesta que se puede dar a todo tipo de fanatismos. Vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pizarrello, muchísimas gracias por habernos atendido y toda nuestra solidaridad desde aquí de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre es un placer hablar con gente de Argentina. Un abrazo enorme para todos y muchas gracias por esta llamada. Gracias.